El reino del revés Y otro es pues y que dos y dos son tres Me contaron que un país se hace entre todos y poniendo coraje Y se decide su suerte trabajando muy fuerte, anhelando siempre seguir al frente Pero como lo real te hace aceptar y tratar de que todo no se vea tan mal Pero ya lo sabes, así se hace, el ladrón es policía y un juez es traficante ¿Quién te debe educar? ¿Quién te debe sacar de tu cabeza toda habilidad individual? Quien te debe curar es comerciante, la muerte es más rentable que el salvante Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Y vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es pues y que dos y dos son tres Y estamos contando ya doscientos años de mucho, bueno, poco, de corrupto, casi todo La voz de la revolución acallada de aquel mayo hasta ahora Todos siguen llamas, la mente me pide y te pide gritar Pequeños de ustedes la nación dependerá Porque todo corrupto no nace, se hace, quebrándose la voluntad de no doblegarse Si late en el pecho la fuerza al ideal Las ganas de ayudar, de mejorar y luchar Es parte de ti ver, pensar y reaccionar Si sientes así, bienvenidos al clan Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Bien, buen reino del rey 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 ¡Gracias!